¿Qué tal? Se encuentra con distintas galerías o museos relacionados con el mundo automotriz, con un Porsche 911 que está vestido como cisne. No hay que pensar que la mente le ha jugado una mala pasada ni nada por ello, porque se trata de una obra realizada por un reconocido artista y es que lo que comenzará por un proyecto con formato digital sedució de tal forma a la marca automotriz alemana. Con cuartel general domiciliado en Stuttgart que está encargó una recreación a escala real y el resultado es el que está en las imágenes junto a esta nota noticiosa. Bueno, el responsable de este Porsche 911 de la generación 996 más singular que se haya visto en mucho tiempo es un artista residente en Escocia llamado Chris Leibrew, graduado en el Roger College of Art. Bueno, los trabajos de este entusiasta de los coches son bastante reconocidos porque se ven por toda Europa y también en Estados Unidos con clientes que van desde marcas de vestuario hasta líneas aéreas. Bueno, simplemente basta echar un vistazo a su página web para descubrir que se está ante un verdadero amante de los vehículos de la marca automotriz con cuartel general domiciliado en Stuttgart. Bueno, ahora con motivo del vigésimo aniversario de Porsche en su filial de China, la marca automotriz alemana encargó a Leibrew una unidad bastante especial que presume de la carrocería original, aunque ésta ha sufrido modificaciones para poder alojar ese vestido hinchable bastante original con forma de cisne. Obviamente este automóvil no se puede manejar y su puesta en escena se va a producir para el año siguiente porque la firma automotriz alemana con cuartel general domiciliado en Stuttgart pretende exhibirlos tanto en galerías como en museos. Por cierto, su creación se pretende rendir honores al primer coche de la marca Porsche vendido en China. Bueno, siempre me han gustado los coches desde que era un niño. Recuerdo haber visto un episodio de Top Gear en el que iban al Royal College of Art y desde el día siguiente les decía a mis amigos que ahí era donde quería ir para estudiar diseño de automóviles. Bueno, eso es lo que dice el mismísimo Chris Leibrew. Hay que recordar que este entusiasta de las cuatro ruedas posee en su haber un Porsche 718 Cayman GTS, un vehículo con motorboxer de seis cilindros y que tiene cuatro litros y que tiene como potencia 400 caballos. Bueno, como se dice anteriormente, este modelo no se puede conducir, tampoco se puede comprar, por lo que los interesados en este proyecto van a tener que conformarse con adquirir algunas de las obras digitales creadas por este artista. Leibrew lo vende en su sitio web, cuyo enlace se encuentra aquí, con unos precios que parten desde las 130 libras, algo así como 30 mil pesos chilenos. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.